El comando del Departamento de Policía César en lucha frontal contra el delito personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes del municipio de Bosconia logró en las últimas horas la captura de una persona mediante labores de patrullaje por el sector del barrio Villahermosa el cuadrante observa una aglomeración de personas la cual es abordada por una ciudadana que manifiesta que minutos antes fue asaltada por una persona de sexo masculina que viste chaqueta color negro y bermuda con un arma de fuego y los despoja de sus celulares en ese instante pasa una persona corriendo con las mismas características siendo alcanzada metros más adelante al practicarle un registro a personas en el cual se le encuentra en la pretina del pantalón parte derecha un revólver calibre .38 de marca Smith-Wixson seis cartuchos calibre .38 milímetros el cual cuatro de ellos fueron percutidos y dos celulares es de anotar que al momento de la captura la comunidad enardecida remete en contra la integridad de este ciudadano causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo con armas contundentes seguidamente para salvaguardar su vida e integridad física se saca del lugar y es traslado hasta el hospital San Juan Bosco donde le prestan atención médica asimismo se logra la captura de Peinar Manuel Barcanegra Alvarado el cual al consultar antecedentes por el dispositivo PDA le figura una medida privativa de la libertad domiciliaria la cual debe estar cumpliendo en el barrio 18 de febrero es pedida por el juzgado promiscuo de Bosconia por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18 de 2050 Los Caciques